A las 06.40 horas del día de ayer, donde se ha solicitado la presencia policial en la intersección de calle Mitre y Pasaje Suizo, acá de Marcos Juárez. Llegado el móvil policial del lugar, se ha entrevistado con el señor Carlos Malano, de 44 años de edad, el cual vive a pocos metros de la intersección de esta calle. Había dejado su vehículo estacionado en la vía pública, que es una pick-up forranger color blanca, a las 06.40 horas, al retirar la misma, para ir a trabajar, ha contatado que a autores ignorados le habrían roto la ventana trasera del lado del conductor. Bueno, se han realizado todas las actuaciones en el lugar, también se ha radicado la denuncia acá en la unidad judicial, los fines de establecer quién serían los autores de este daño hasta el momento, ya que no le han sustraído ningún tipo de elemento del rodado. Otra novedad que tenemos, unos controles que se han realizado en el día de ayer, con un operativo de saturación en esta ciudad, donde dentro de este diagrama tenemos controles en los diferentes talleres que hay en nuestra ciudad. En un taller ubicado en calle San Juan, en 1515, se ha detectado por parte del perito verificador, dentro del control de los diferentes vehículos que están para el arreglo, que uno de ellos, el cual se ha secuestrado y se encuentra acá en el playón de la comisaría de distrito, que es un FIA 1 de color negro, presentaba una anomalía en lo que es la enumeración del chasis, ya que había sido cortada la placa original del chasis y había sido suplida por otra, por lo cual eso hacía prever una irregularidad y que podría haber algún tipo de modalidad delictiva. Ha sido secuestrado este vehículo, se encuentra acá en sede policial y se han entregado todas las actuaciones en la unidad judicial. Este taller, bueno, el propietario, quien ejercía el trabajo en el lugar de arreglo de vehículos, el señor Giordano Juan Carlos. Estamos en averiguación de quién sería el propietario de este rodado, ya que esta persona lo tenía ahí solamente para un arreglo. Y también estamos esperando los informes nominativos de la ciudad de Córdoba, a los fines de ver si tiene algún pedido de secuestro este rodado y la numeración que tiene colocada a qué tipo de vehículo pertenece. La otra novedad que tenemos, bueno, es el secuestro también de un ciclomotor, 110 centímetros cúbicos, en lo que es la intersección de calle Rivadavia y Yrigoyen. Su conductor, quien fue identificado como Rocomar, de 21 años, iba conduciendo este rodado sin casco protector al solicitarle la documentación del mismo carecía. Como así también no tenía licencia habilitante o no llevaba consigo la licencia habilitante, por la cual se le ha dado participación al personal de tránsito municipal, quien ha procedido el secuestro del rodado. Y bueno, después todo el trámite administrativo se lleva adelante por el juez de falta de esta municipalidad de Marcos Juárez.